¿Yo estoy grabando? Creo que sí. ¿Seguro? Sí, como siempre ya sabes que está grabando, no sé qué te haces, güey. Bueno amigos, vamos ya a la cuarta, ya cuarta parte de este bonito gameplay de Super Mario 64. Como ya saben, nos estamos buscando, nos estamos haciendo, concéntrate cabrón, estamos tratando de llegar al objetivo de las 120 estrellas. En la última vez nos quedamos en 38, ahora vamos a sumar más. Ahí voy, ¿dónde está mi teléfono? Acá está. Bueno, como saben, he estado respaldando la memoria, ya saben los motivos, como lo he dicho las veces anteriores, así que no es necesario volverle a decir. Vamos a jugar. La vez pasada sumamos tres estrellas con nuestro objetivo en cada parte de gameplay y es 12. Así que ahora vamos a sumar 12 más, hasta que tengamos 50. Por fin vamos a poder entrar a la parte del camino de Bowser y aquí sumar una estrella más. Ya después de muchas partes, después de muchas partes jugando, por fin podremos entrar a esta zona. Hace 30 estrellas que debíamos haber entrado, pero no entré, porque quise terminar los mundos por completo. Ya sé, Bowser, no me lo tienes que decir. Aquí, como saben, hay otra moneda secreta del castillo. Hay que juntar las ocho rojas. Esas bolitas electricizantes, como me desesperan. Ok, tranquilo. Venga. Bowser, devuélveme a mi princesa. Ay, condenado Bowser, dame a mi princesa. Ah, qué pinche bolita de toques. Ya llevamos seis. Dos más y tendremos la estrella de este nivel. Uy. No, 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 qué famoso. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, güey, ¿dónde estaba la octava? Según yo no me falta ninguna, ¿o sí? Según yo sí podía subir así sin activar el switch. Ah, chinga, ¿dónde está la octava moneda? Creo que ya me acordé muy tarde de dónde estaba. Sí, ya me acordé de dónde era. La pinche moneda. Sí, a fuerzas. Ay, Dios. No me acordé que estaba en el principio. Pero venga ya ahorita a las... No, es estúpido. No mames, por eso detesto este juego. A veces la pinche cámara que se mueve al antojo del pinche Lakitu. Mira otra vez. Ay, ya venga. Basta de hacer tonterías. Venga, vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda, porque ya perdimos mucho tiempo. Ya es la cuarta parte de este bonito gameplay. Ay, Dios mío. Hay que subir. Descatar a la princesa. Mejor le hubieras prometido otra cosa XD. Sinceramente, no sé qué pasaría si pierdo ahorita todas las vidas por intentar cachar todas las monedas rojas. ¿Está? Ay, 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 ay. ¿Por qué no solta cuando...? Lárgate. Chinga. ¿Por qué no solta cuando se lo pido? Ya. No mames, es que en serio. Qué pinche suerte traigo hoy. Me cae de madre. Ve, otra vez no saltó. ¡Ay! A ver, ahorita le voy a dar un madrazo al botón. A ver si así salta. Está ya. Ay, ya, Dios mío. A la primera. Ándale, casi me cago por hacer esa tontería. ¡Irbigo! Venga. Sí, salvemos. ¡Hola, Bowser! Comparándote con los gráficos de hoy en día, da más risa. Hay que aventarlo hacia las bombas para haber concluido este nivel. Este solo se muere con una. El último Bowser se muere con tres bombas y pegarle la tercera está bien difícil. ¡La llave de mi armario! ¡Oh! Muy bien, y ya con esta llavecita que es del sótano, ahora sí podremos ir a desbloquear la gorra de invisibilidad. Abrimos. Listo. Hay que ir a desbloquear la gorra de invisibilidad. Para poder ir por la estrella que nos faltó en el mundo de los fantasmas. ¿De cuándo acá el agua es tan transparente? No manches. Hay que apretar los switches. Entonces, listo. Así bajamos el nivel del agua. Salimos del castillo. Y listo. Podemos ir por la gorra de invisibilidad que está por aquí en un agujerito. ¡Bienvenido a Vanish Cap Switch Course! Sí, 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 venga. ¡Una vidurria! ¡Bienvenido a Vanish Cap Switch Course! ¡Ya recuperamos por lo menos una de las que nos quitaron! ¡Vamos por la gorra de invisibilidad! ¡Ahí está! ¡Brick Dance! Ok, deja de... Deja de hacer break dance ahorita. Estás concentrado aquí. ¡Yo soy Mario Bros. ¡Suché espectacular! ¡Ahí está! ¡No mamas! ¡No te vayas a caer! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, Dios, 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 Dios! ¡Dame paciencia para soportar estos pinches fails que me pasan a veces! ¡Chinga, ahora tengo que ir otra vez por las monedas! ¡Por eso, para mí, juntar las ocho monedas rojas se me hace algo tedioso! ¡Por eso, por eso siempre busco hacerlo luego, luego, en cada nivel! Bueno, hay un nivel donde no es para nada difícil juntar las monedas rojas. Y lo vamos a ver más adelante. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pinches bolas de fuego! ¡Pinche Mario, no te vayas a caer! ¡No te caigas, por favor! ¡Porque me voy a enojar! ¡Ya me caí una vez! ¡No te vayas a caer! ¡Mario, por favor! ¡Que la verdad es mejor lo hago a la segura! ¡Ahí está! ¡La moneda! ¡Ya está! ¡Pero no podemos pasar! ¡Primero tenemos que activar el switch! ¡Listo! ¡Y hemos desbloqueado la capa de invisibilidad! ¡La gorra de invisibilidad! Es que le dije capa porque leí ahorita la descripción de ahí, del nivel. ¡Ahí está! ¡Y podemos regresar al mundo de los fantasmas! ¡Por la estrella que nos faltó! ¡Por cierto que ahorita hace mucho calor aquí en la Ciudad de México y eso que apenas va amaneciendo! ¡Cómo quisiera que ya se soltaran las lluvias de verano! ¡Ay, cómo se extrañan cada año! No tiene mucho que apenas entró una onda polar que afectó a México y a Estados Unidos y Canadá. Se me hace que le pegó más a los canadienses, pero también a los gringos. Había reportaje de la ciudad de Chicago, ¿no manches? ¡Vengan por la estrella que me falta! ¡Que me des la... abre la pinche cajita X! ¡Venga! Aquí la última vez, como saben, no pude agarrar la balestrilla que me faltaba debido a que no teníamos capa de invisibilidad. ¡Gorra de invisibilidad! ¡Carajo! ¿Por qué capa? ¡Maldito Harry Potter! ¡Me afectó la cabeza! ¡Ahora hay que echarnos la carrera! ¡Ahí está! ¡Rápido, rápido! ¡Se nos acaba el efecto! ¡Ahí está! ¡Ahí está el ojote, virolote! ¡No me ve! ¡Oye, pinche ojo baboso! ¡Mírame! ¡Ya, ya me vio! ¡Tú tienes la culpa! ¡Listo! ¡Y con esta estrella terminamos el mundo de los fantasmas! ¡Muy bien! ¡Ahora tengo... Tengo dos... dos dudas! ¡Aquí abajo creo que hay cuatro mundos! ¡Ah! ¡Pues podemos ir a desbloquear la capa de metal! ¡La gorra de metal también! ¡Sí, se me hace que voy a ir... Voy a ir por ese... a ese mundo para desbloquear... ¡Ah, conejito! ¡Ven acá! ¡Ah! ¡Sí, cierto! ¡No me acuerdo que este conejo te da una estrella! ¡Ven acá! ¡Pinche conejo del nabo! ¡Me anda trolleando este cabrón! ¡No mames! ¡No lo agarré ahí! ¡No mames! ¡Ay, hijo de la chingada! ¡Ven acá! ¡Ya se me ha ido! ¡Puera, ¿dónde se fue? ¡No, siempre se me va derecho! ¡Ya sé cómo lo voy a agarrar! ¡No mames! ¡Ay, pinche conejito del nabo! ¡Ven acá! ¡No mames! Ahí está ya Ay El chiste de tener paciencia Dame mi estrella Te veo más adelante Porque sé que sales dos veces Vamos al mundo de este Acá por cierto También hay otro Toad que te da una estrella Me das mi estrella por favor Gracias Co-Irbi Ya llevamos 43 de 50 Que es el objetivo de este video Hashi Masi Cave Vamos a Antes de ir por esa estrella que apareció ahí Vamos a desbloquear la gorra de invisibilidad La gorra de metal Mi favorita de las tres Debo decirlo Este mundo me provoca mareos A veces me confundo Tan cabrón No por aquí no era aunque debemos decir que hay tampoco aquí era por dónde se entraba con el monstruo del lago nes creo que ya me acordé sí creo que yo pensé que era por otro lado pero ya vi que no o pinche piedra condenada piedrita me atropellaste mira hay una estrella pero todavía no voy por ella ahorita voy por la gorra de metal mario gateando donde está el monstruo del lago nes ahí está míralo voltea para acá que voltees cabrón agacha el cráneo subeme gracias en esa puerta de esta la tan amada corra de metal vamos por ella y habrá tener las tres las tres gorras listas para lo que sea la música como me encanta tan 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 es espectacular el traje de metal es espectacular con calma porque nos jala la pinche cascada en este nivel aportamos el tráneo aportamos el listo ahí está tan 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 es espectacular el traje de metal es espectacular tan 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 espectacular el traje de metal es ya si no se me acaba el efecto y me jalo el agua de una vez porque ya saben lo que es 8 monedas rojas y las 100 monedas de este nivel para irnos corrido con las demás estrellas ok ya no da monedas tengo una idea mejor vamos primero por aquí para agarrar las monedas que estén aquí condenados murciega los dejen de molestar ay que pinche piedra acá hay monedas 100 monedas y las 8 monedas rojas de una ave bien para no serlas después no mames salta por qué no salta ay vete a la heredita sea dios perdón otro día para jugar videojuegos por qué no salta en serio en serio si no quieres que gane nada más dímelo ok vamos a descartar esas 16 monedas a ver si no me hacen falta no quiero ir por ellas de una vez saber si no me vuelvo a caer si no me vale la madre no hay un cuchillo no hay una vez que te siguen estas madera y que la canción casi me matan Espero no volverme a caer Que si no la mera verdad me voy a enojar Uy, ya Ya, ya, ya Antes de ir por las ocho monedas rojas voy a juntar todas las monedas que estén por esta zona del gas tóxico Ven acá condenada araña Ok, entramos a la zona del gas tóxico Acá debo estar concentrado porque Hay monedas azules pero no recuerdo en qué parte salen Ah, pues aquí se va a ir ahogando Mario ¿Cómo dicen? Tan, tan, tan Es espectacular El traje de metal Es espectacular Ya no hay traje de metal Se me terminó ya Ok, con una moneda más Ya podremos juntar las 100 monedas de este nivel No hay traje de metal Ay, ¿qué podría hacer? Dios mío Ocho por dos Dieciséis No, si van a hacer falta más monedas Muy bien Vamos a ver si puedo hacer marearse a esos A esos condenados ojos A ese, mira ya con ese ya No, 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 no Ay, 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 ay Tengo que regresar Y eso que este no es el mundo que más detesto Lo que más detesto es el de la arena Qué bonito No te lo avientes Ahí está No muevas muy rápido el stick Ay, 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 no puede ser No puede ser Ay, es lo que detesto a veces de este juego Que te caes de una forma tan graciosa Nomás necesito hacer marear un ojo Para juntar las 100 monedas Concentración total No te vayas a caer Por favor Ya mareate Ahí está Ahora, ¿dónde está mi moneda? Ahí está Listo Justo van a quedar las bichas monedas rojas Nos faltan tres, son seis Vamos por las monedas rojas ¿Qué pedo? Mirá, noventa y ocho Con la que voy a agarrar 100 Se van a liberar dos Perfecto Después de tantos pinches files Irvigo Claro que sí, Irvigo Ay, Dios Qué frustración, en serio Ahora sí Podemos ir por el monstruo del lago Ness Ness jugando a la Ness Encima del monstruo del lago Ness En el lago Ness ¿Alguien entendió esa tonta referencia? Bueno Ir a la vida Las bichas piedritas hambriadas Hasta salen bien rápido Con tal de pisarme Ah, ya, X Ah, no bueno Hay que volver a subirnos encima del monstruo del lago Ness Sube, sube el cráneo Gracias Voltea, voltease acá Voltease acá Ahí está la estrellita Los dedos de Mario Irvigo Ahora, ¿cuál va? Creo que ya sé cuál es Sí Hay que regresar a la misma zona Donde estaba el monstruo del lago Ness Otra vez Rápido Y aquí tenemos que activarnos la gorra Y activar un switch que está bajo el agua Es espectacular El traje de metal Es espectacular Seguimos el caminito Rápido Que se acabe el efecto Ahí está Es espectacular El traje de metal Perfecto Me salieron los dos Perfectos Si era esta No me acuerdo Sí Sí era Navegando en la masa tóxica Aquí es donde hace rato entré A la zona A la zona de gas tóxico Entramos por esta puerta Sí Es aquí Sí 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 Es espectacular El traje de metal Es espectacular Claro que sí Claro que sí Miren Un Metal Mario Este sí es Metal Mario Y no vamos a das Tan 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 Es espectacular Pasito 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 Nenuco Primeros pasos Ok ya ¿Por qué canto una canción de Nenuco wey? ¿Qué te pasa? Creo que esta no era Pero tomamos ya que estoy aquí La voy a agarrar Así mato a dos pájaros de un tiro Sí Esta estrella no era Pero tomo ya la agarré Ah no No era Pero tomo ya Estamos a una estrella De terminar Pero se me hace que voy a terminar El mundo completo De una buena vez Vamos de nuevo A la zona del gas tóxico Mario y el gas tóxico Sí Porque donde me metí Era la primera salida Pero la otra está por ahí Por donde estaban Unos Una especie de pilares Uy Me van a tronar Ahí está Todavía no Todavía no Es espectacular El traje de metal Sí A fuerza será esta puerta Sí 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 Es espectacular Tan chica que está la canción Y dura poquito Listo Y pues ya aprovechando Vamos a hacer la sexta estrella Que yo recuerdo Cuando era niño La sexta estrella De este nivel No la encontraba Por ningún lado LOL Ya tenemos 50 Estamos a 20 estrellas De poder terminar El modo historia Pero no el juego Al 100% Pero venga Voy a seguir adelante La sexta estrella Recuerdo que pasé Mucho tiempo Buscándola Y no la encontraba Hasta que un día Mi mamá me habló A comer Voy Y dejé a Mario así No con la cámara Chiquita Así De repente De repente que me pongo A ver las cosas Y que Miren Allá arriba de la gorra De Mario Se ve que la estrella Está girando Pero dije ¿Cómo? Si es la estrella Cuando era niño Decía Si es la estrella Entonces que Me pongo a jugar Me pongo a moverme Hacia acá Un día que estaba Bien frustrado Que no lo podía encontrar Entonces que me paré aquí Y me puse a buscar La otra estrella Y de repente Me di cuenta Que allá arriba Había algo Entonces que me pongo Dije ¿Aquí? Que asomo la vista Y había algo Allá arriba Entonces que Doy el brinco De pared Y olala Ahí estaba La estrella Go Irby Marioni Y bueno amigos Con esta estrella Número 51 Después de estarte Batallando Por mucho tiempo Damos final A esta parte De este bonito Gameplay Espero que les haya gustado Recuerden darle Un bonito like Así como yo disfruto Hacer los videos Para ustedes Esta vez Este gameplay Estuvo largo Por varios fails Que tuve Pero no importa Soy su afentrío Michelle Un gusto saludarlos GGs Registo Pregisto Ven 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 Gracias por ver el video.